...de la diócesis de aquí de San Francisco de Macorís, con quien nosotros pues nos enorgullece, ¿verdad? Y nos sentimos agradables que hoy jueves, en esta mañana, pues esté con nosotros aquí compartiendo en esta entrevista VIP. Así que saludamos y le damos la bienvenida a nuestro querido obispo, Monseñor Fausto. Monseñor, qué bueno que estás con nosotros, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación y me alegra muchísimo Vito que tiene aquí al lado ahora Immanuel, sangre nueva, ¿verdad? Todo eso es muy importante y muy significativo. Dice su mamá y que le inyecta esa juventud, yo no sé si ya... Pero tú eres jovencito también, y yo soy joven también, ¿verdad? Sí, sí, así es. Con años acumulados, pero también juventud. Claro, ¿verdad que sí? Qué bueno, Monseñor, qué bueno que estás con nosotros. Y vamos nosotros pues a conversar, a hablar de la diócesis, de esa ardua labor que usted ha hecho pues al frente de esta diócesis, la cual pues definitivamente se ha venido fortaleciendo porque la labor que usted ha hecho en beneficio de nuestra iglesia, en esta diócesis pues es digno nosotros pues a reconocerlo. Cuéntanos, Monseñor, ya unos, unos diez años, ¿verdad? Al frente de la diócesis, sobre ese proceso que usted ha estado viviendo, que ya casi pues está llegando, ya como titular al frente de la diócesis aquí en San Francisco de Macorís. Bien lo ha dicho como titular, ¿verdad? ¡Verdad! Porque uno sigue siendo obispo aquí en la tierra todavía mientras uno muera y después en el infierno o en la gloria también. También, sí. Eso es para siempre, ¿verdad? No ha sido muy importante, muy significativo. Tengo ya nueve años de nombrado obispo de aquí de San Francisco de Macorís. Me nombraron ya como a las cuatro de la tarde, ¿verdad? Uno lo llaman en la mañana, como dice el Evangelio, otro al mediodía, otro en la tarde. Porque mi trabajo siempre fue la formación, toda mi vida fue la formación. Primero, treinta años en el seminario, Santo Toma de Aquino, Santo Cura de Arce, con los que estoy estudiando fuera. Después diez años en Eucatez y cuando pensé que ya iba, que se yo, un trabajo más directo pastoral, me nombraron aquí. Pero ha sido una experiencia maravillosísima, por supuesto. Naturalmente que uno tiene ya muy claro lo que uno es. Lo que define al ser nuestro es ser cristiano. Entonces, desde el ser cristiano, es decir, producto de la fe, de la llamada del Señor, que entramos en el bautismo. Entonces, inmediatamente comenzamos nuestro trabajo. Podemos decir misionero. Todo bautizado es un misionero, tiene una misión. Y no importa dónde esté trabajando. Entonces, en ese ser cristiano, entonces hay muchas funciones. Es decir, ya tú puedes retorno a la universidad, puedes ser párroco, puedes ser vicario, puedes ser obispo, papa. Pero lo más importante es sencillamente tomar conciencia de que yo estoy llamado desde mi fe, donde quiera que estoy a trabajar, para que el reino de Dios se vaya estableciendo. Mucha gente me dice, ahora, pues ya usted va a descansar. Digo, primero, no estoy cansado, es lo primero. Y en segundo lugar, uno no termina, terminamos como aquí ya la función que tengo ahora como obispo titular de San Francisco Macorís. Pero el trabajo seguirá igualito, porque se trata también de trabajar por la iglesia, trabajar por el reino. Y la iglesia es un instrumento también del reino de Dios, que es lo que importa. Cristo vino a establecer su reino de Dios. De que los hombres viviéramos en santidad y justicia, que fuéramos hermanos para que haya paz. Entonces, eso desde cualquier nivel lo podemos hacer. Monseñor, y con relación a la edad de retiro que establece el derecho canónico, porque muchas personas, por ejemplo yo, lo veo a usted todavía una persona joven, capaz, con energía quizás. Entonces, ¿qué edad es que establece el derecho canónico para el retiro obligatorio, como creo que le llaman? Y es bueno orientar un poquito al pueblo, porque hay muchas personas que no conocen esta parte y dicen, ¿por qué se va, por qué renuncia, todavía se ve bien? Sí, había una tradición de que la persona lo nombraban, y ya a veces con edades, ya que no podía desempeñar la función. Entonces, se pone un término medio, que en definitiva todavía la persona está, podemos decir, bien, que es 75 años. Entonces, a los 75 años uno pone, según el derecho canónico, ya a disposición del santo padre, el cargo de obispo. Entonces, disiernen, simplemente, si ya se retira. En el caso mío me pusieron, ya me dio una ñapa demasiado larga. ¿Cuántos años de mal le dieron, Monseñor? Cinco años me pusieron a mí de mal. ¿Ya usted tiene 80, Monseñor? Voy a cumplir 80 años. ¡Guau! O sea que fue muy extendido, y miren, no lo parece. En ese sentido, pues, agradecemos muchísimo esa distinción que tuvieron conmigo, ¿verdad? Y me alegro en este momento, que estoy bien en salud, para no poder, pues, realmente seguir trillando el camino de la evangelización. Monseñor, ¿qué tal la experiencia de usted como obispo, y sobre todo aquí en la diócesis de San Francisco de Macorís? No, para mí, llegar aquí a San Francisco de Macorís fue llegar como a mi casa, porque no era extraño para mí. Primero, que esta diócesis pertenecía a La Vega. Yo soy de las diócesis de La Vega, y Macorís hasta el 78 pertenecía también a las diócesis de La Vega. Y yo pasé siete años justamente en La Vega, cuando la diócesis era una sola, encargado de la obra vocacional. Y yo venía a Macorís continuamente, de la Samaná y todos los campos, de Cabrera y de ese mundo de cosas, y Macorís continuamente venía frecuentemente a promover las vocaciones. Hasta que en el 78 hubo una división ya de un desprendimiento de La Vega, San Francisco de Macorís. Por eso vine, podemos decir, como a mi casa. Entonces, en esta experiencia de aquí de estos nueve años, ha sido para mí una especie de experiencia maravillosísima. Ya es otra forma también de ejercer la evangelización, organizando, mirando específicamente. Después, una ventaja muy grande que tuve aquí también es que, de los sacerdotes que habían aquí, a excepción casi de dos o tres, todos fueron mis alumnos, porque al pasar tanto tiempo de seminario, casi en el país entero, el 90% de los sacerdotes pasaron por mi mano, como formador, como alumno, que fui de ellos, profesor de ellos. Incluso en este momento hay nueve obispos que fueron alumnos míos. O sea que estoy... Que están bien ahí. ¿Verdad? Y creo que al padre Freddy también fue alumno suyo. No, a Freddy lo siguió un muchachito. Y después tuve la oportunidad también de abrirle paso, que se fuera para Alemania y todo ese mundo de cosas. Entonces, en ese aspecto, por supuesto, Macorís, uno la ha ido y ver crecer. Macorís es una gran ciudad. En este momento, la tercera provincia, la tercera ciudad más desarrollada del país y la región como tal, tiene un futuro enorme. Y, por supuesto, en aquellos tiempos que yo venía para la pastoral vocacional, Macorís era un campito con dos o tres bombillos, naturalmente. La ciudad que más ha crecido se llama San Francisco Macorís. Y después se debe muchísimo también a la Universidad Católica Nordestana, a la Universidad Autónoma Santo Domingo, que han dado un impulso grande a la formación, a la educación. Son muchos los profesionales. La Nordestana solamente tiene ya casi 20.000 egresados de ahí. Y eso significa y confirma el hecho de que un país avance y crece cuando avance y crece en la educación. La formación es el motor de desarrollo del progreso y de la paz social. Por eso, para mí, ha sido una experiencia maravillosísima. La gente en Macorís, verdaderamente, como los dominicanos y los ibaeños. Ese acogimiento que tienen, esa manera también tan sincera, tan cariñosa de compartir. Y después, en ese sentido también de la vida apostólica, se ha ido creciendo muchísimo. Los movimientos apostólicos que van creciendo en Mahús, la comunidad neocatecumenal, todos los movimientos apostólicos, ha sido una experiencia. Después, al final, mirando un poquito, cuando tuve la oportunidad de hacer visitas pastorales a todas las parroquias, vi más o menos por dónde andaba, podemos decir, como las debilidades. Y por eso implementamos en el 2017 el plan quinquenal, dónde queremos estar en los próximos cinco años. Y priorizamos cinco realidades. La realidad de la familia, que siempre será un elemento que hay que tener muy presente. Ahora, donde quiera que esté, y el que venga, y el que vendrá después. Porque la familia dominicana ha sufrido un descalabro muy grande. Y eso entonces produce una distorsión en la sociedad. Cuando un país, una sociedad destruye su familia, es difícil entonces cómo reconstruirla. Entonces, hicimos la prioridad de la familia, de la niña, de la juventud y la adolescencia, después apostar también por la formación. Nadie puede amar lo que no conoce. Y por eso formar ha sido un proceso también para mí muy importante. Por eso también, pues, con la experiencia que tenía ya de tantos años en la formación, asumí también la rectoría de la Universidad Católica Noregistana, como manera también de ir impulsando todo este proceso de formación. Después insistir mucho en la cuestión de la educación, a los sacerdotes que entren a los liceos, a las escuelas, después la formación de los mismos sacerdotes. Podría decir casi sin lugar a dudas que esta diócesis es la que tiene el clero mejor formado, porque hemos ido formando. Es decir, todos los años andamos, uno o dos, y van llegando. Ahora mismo, el mes que viene, llega el padre Camilo, que terminó en España sus estudios. Darwin está aquí terminando su doctorado, que está en Austria. Y ya tenemos dos en lista que van a estudiar también. Entonces, en ese sentido, pues, ha sido un trabajo maravillosísimo para mí. Monseñor, y con relación a la ordenación episcopal del padre Freddy, ¿tienen ya alguna fecha establecida, o eso se determina algún tiempo para hacer este evento? Sí, siempre se deja un espacio. Primero, el padre Freddy, recordemos, tiene una responsabilidad muy grande en la Madre Maestra. Tú no puedes salir de un día para otro. Él tiene que organizar ese mundo de realidades. Después, los obispos tenemos que elegir ahora un nuevo rector. La Madre Maestra es, como la dueña es la conferencia episcopal. Tenemos reunión a final de junio, principio de julio. Entonces, ahí se supone que vamos a elegir el nuevo rector de la Madre Maestra. Se nombran tres, se manda eso a la congregación católica de Roma, y allá escogen uno para mandarlo a Madre Maestra. Y luego también ya, después de eso ya, entonces, se procede a la ordenación de... Claro, o sea, tienen primero que dejar la responsabilidad actual, se deja eso, y pues luego se pasa. En la Nordestana, ¿qué pasaría? ¿Usted se ha visto ya algún plan, o...? No, no la Nordestana, hay un nuevo obispo cuando tome posesión, ya sabrá. Decidir, tomará decisión porque, entonces, a diferencia de la pontificia, que pertenece a la conferencia, la Nordestana es a la diócesis. A la diócesis. Aquí hay siete, ocho universidades que son diócesanas, que pertenecen a la diócesis. La Madre Maestra pertenece a la conferencia episcopal dominicana. Monseñor, nueve años después, siendo obispo aquí en la diócesis de San Francisco de Macodice, hoy, pues, el Papa nombra un nuevo obispo, que es que lo va a sustituir a usted como obispo titular, ¿verdad? Que hace la observación. Y viene el reverendo Padre Freddy de la Cruz, que digo que tenemos que acostumbrarnos a decirle obispo, porque soy el Padre Freddy, el Padre Freddy. Las expectativas, desde su punto de vista, Monseñor, después de, debemos reconocerse a ardua labor, en beneficio de la, vamos a decir, consolidación, el fortalecimiento de nuestra iglesia, en toda esta diócesis, producto de ese seguimiento que usted, desde que llegó a la diócesis, pues, le ha dado. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Monseñor, a partir de que ya él deje de ser titular, y pasa a ser obispo y mérito? Por supuesto, recordemos que la iglesia lleva dos mil veintiún años, ¿verdad? Entonces, una continuidad. Entonces, a veces se comete el error como en lo político, ¿no? Que cuando yo llegué no había nada, que ahora sí se va a comenzar. Entonces, aquí llevamos quinienta años y pico de evangelización. Entonces, lo importante para mí, yo me siento muy contento, porque Freddy es una persona realmente que tiene unos valores extraordinarios, una buena formación. Tengo el privilegio, ciertamente, de conocer a Freddy desde pequeñito. Cuando él entró al seminario, yo tenía como la expectativa de ir a los jesuitas, porque tenía siempre inquietudes intelectuales. Digo, Freddy, pero si Dios es santo y jesuita, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué te va a impedir a ti, ciertamente, que tú si tienes aspiración de estudio, que tú estudies? Y por eso yo digo, Freddy, te cumplí, porque hasta el doctorado en Alemania ha hecho Freddy. Y entonces, en ese sentido, Freddy es una persona que ha tenido un camino, una trayectoria sumamente bonita y muy hermosa. Le adornan lo que significan las cualidades y los valores del evangelio. Llegó a Santiago, la madre maestra, y cualquier persona joven como Freddy, llegará a ser rector de madre maestra, a cualquiera le puede pecar el gusanito de la cosa, y yo sentirse como un podercito que tiene ahí. Y Freddy llegó, simplemente lo primero que dijo es, recuérdense bien que yo vengo aquí como sacerdote, ¿no?, como rector. Y después, Freddy muy amable, muy cariñoso, muy sencillo, muy identificado. Me llama la atención cuando él coge vacaciones, ese va a su campito, para allá, para La Goda, con su familia. Entonces, toda esa capacidad que tiene Freddy, primero, muy efectivo, domina la tecnología perfectamente bien, tiene una formación académica maravillosísima. Entonces, en ese aspecto, por supuesto, Freddy, como es de la región, también conoce la región, y ahí yo tenía también como mi sutico, que no mandara a una persona que tuviera apertura. Freddy tiene una apertura muy grande, muy positiva, porque tú no puedes como pensar para el hoy, ni siquiera para el mañana, hay que pensar para el pasado mañana. Como los chinos y los asiáticos, piensan para 50 años. A veces nosotros los dominicanos siempre estamos con lo urgente para el hoy, para el de ahora, y no olvidamos lo que va a venir, la perspectiva, que es lo más importante. Entonces, la visión es lo que hace que una institución, ciertamente o cualquier empresa, eche hacia adelante, gente con visión. Decía Jit, un gran filósofo, la persona y los pueblos que no tienen visión mueren. Y es verdad, el que no sabe lo que quiere, hacia dónde va, entonces realmente tiene que fracasar, porque tiene que tener claro hacia dónde vamos. Y esta región del noreste, tiene un futuro muy, pero muy grande, a nivel de turismo, por ejemplo, Samaná, La Terrena, Cabrera, solamente hay que mirar los artistas que están viniendo aquí a la República Dominicana, que están comprando tierra para allá, para todos esos lugares. Son celebridades. Y sobre todo que esa zona también es de Padre Freddy, de allá viene. Exactamente, sí. Los dominicanos tenemos que convencernos, la gente más consciente. Nosotros vivimos en un pequeño paraíso, República Dominicana es uno de los paisitos más hermosos. Aquí hay para todo. Grandes películas que yo no sé que se hacían aquí, toma, es aquí que vienen a hacerla, porque el escenario, la belleza que tú tienes. Pero yo me atrevería también a afirmar, porque tengo un chiste de autoridad, porque creo que han dado mucho por toda parte. Difícilmente tú encuentras la calidad humana de la gente, de los dominicanos. El extranjero que llega aquí no se quiere ir. ¿Por qué los dominicanos tenemos esos dones, esas cualidades, alegres, acogedores? Que tú encuentras una persona ahora y la saluda. ¿Cómo te llamas? Ramón o Fausto. Y ya a los cinco minutos ya tú sabes quién es el abuelo, la madrina, etc. Te cuentan todo. Tenemos esa especie, esa virtud. Y después la belleza del país. Lo único que nos da tristeza es que nos falta un poquito más de educación y de formación. Porque a veces vivimos muy a la brigandina, como decimos. Pero el país se va avanzando, el país va creciendo. Y yo espero que Freddy también le dará un impulso. Porque no es Freddy, como yo le decía a los sacerdotes cuando llegué aquí, recuérdense bien que si yo no hago un buen episcopado, no soy yo que no lo hice. Son ustedes. Y los cristianos, y los movimientos apostólicos. Porque yo soy uno solo. Entonces la iglesia es una familia donde cada cual tiene su propio puesto. Entonces Freddy tiene la ventaja que tiene un clero bien formado, que lo quiere muchísimo. Después ustedes están en los movimientos apostólicos. Aquí un laicado muy, muy, muy bien preparado. Entonces todo eso contribuye verdaderamente que la iglesia pueda avanzar y pueda crecer. Usted decía que tenía ese poquito de preocupación, que no envíen a una persona que no conozca la zona, verdad, para que pueda darle seguimiento. ¿Cómo será ese proceso, Monseñor, de la elección del obispo? Es un proceso. Cada cierto tiempo, generalmente cada dos años, los obispos nos reunimos. Entonces para acá ya podemos decir como un banco de datos, porque nadie sabe. Los obispos vivimos en el medio. En un momento determinado puede uno tener un accidente y desaparecer o puede morir. O sencillamente por eso es siempre bueno tener como un trigo ahí. Un banco al país. Un banco, sí. Entonces siempre se hace una lluvia de ideas de los sacerdotes de las diosas, del país, según la cualidad que se tenga. Y siempre se eligen tres. Pero cuando ya hay, podemos decir, como en el caso de Macorís, éramos tres que estábamos, San Juan de la Maguana, y San Francisco de Macorís. Y se fue eligiendo. Entonces ya se arman eso de los sacerdotes que hay, según la característica. Tiene que ver también la región. No es lo mismo San Francisco de Macorís que San Juan de la Maguana, ni es lo mismo San Francisco de Macorís que Igué. Entonces de acuerdo a la característica de las diócesis, entonces se eligen una terna, se eligen tres. Y esos tres se les mandan, o varios, y después de la anunciatura escogen tres. Después de esos tres se les mandan a los sacerdotes de la diócesis, a muchos laicos, se les consulta también. Pero se consulta también a nivel nacional. Y ahí van decartando este, aquel, según los datos que haya, hasta que por fin ya. Es un proceso largo y bonito también. Es un proceso largo. ¿Se envía eso a Roma también, me imagino? Al final ya, entonces ya, cuando hay una depuración ya, se mandan una terna. Y de eso, generalmente, aunque se pone como por preferencia, el número uno es como el preferido, el dos, el tres. Pero Roma tiene que ver con eso. Si no, Roma puede también coger el número tres. Se supone que los tres que van, cualquiera de los tres puede ser. Generalmente, para, de acuerdo a la característica de la diócesis, pues siempre se busca, fulano y tal debe ser como el preferido por ahora. Lo cual no significa que nosotros no tengan también la misma cualidad. Pero cada uno, cada persona, cada persona, eso es así. Qué verdad. Exacto. Señor, nosotros tenemos, de verdad que nos sentimos bien, porque hace precisamente nueve años, estuvimos la oportunidad y la bendición de cuando usted recién llegaba, tenía días ya ordenado como bispo, 15 meses, así como tuvimos también la oportunidad de compartir así como estamos ahora en una entrevista como esta. Bueno, ya tenía alrededor de como un mes de ordenado, pero tuvimos la dicha de contactarlo y acceder así como está hoy con nosotros en esta entrevista. De verdad que nos sentimos satisfechos y complacidos y bendecidos de Dios de que nos haya permitido, pues, establecer esta relación de amistad, ¿verdad? Y como católicos que somos, de verdad que nos sentimos complacidos. Monseñor, una vez, se ha ordenado el Padre Freddy como bispo y tome las arriendas, ¿verdad?, de la diócesis, Monseñor pasa a ser obispo emérito de esta diócesis, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntenos entonces ya en ese nuevo rol de Monseñor como bispo emérito, ¿qué pasará entonces ya dentro de esas actividades que estará desarrollando Monseñor? Sí, dice, yo me llamó alguien y yo decía, bueno, ya recuérdese que me quitaron el mérito. Ya pasaré hasta el obispo emérito. Me quitaron el mérito. Me quitaron el mérito. No tiene una cosa como la otra. Entonces, sencillamente, pues, yo tengo como una segunda vocación. A los que a 13 años, 14 años, ya yo era profesor. Entonces, mi vida ha sido una dicha, que es una dicha, pues, yo soy diosesano. El diosesano, sobre todo, tiene que entender que su vida, la vida de la parroquia. Pero a mí me ha correspondido, no la parroquia, sino la educación. Las aulas. Las aulas, siempre. Siempre he sido profesor. 30 años en el seminario, con lo que estuve en Romy Alemán estudiando, 10 años en la Universidad Católica, y aquí ahora en la nordestana. Entonces, para mí, lo veo clarísimo. Mira, una persona es la idea que tiene en la cabeza, lo que la persona piensa. El hombre es la idea que tiene, lo que tú piensas. Si tú eres pesimista, una persona con ideas pesimistas, entonces las cosas te saldrán mal, porque tú vas a pensar pesimísticamente. Si eres optimista, entonces tú vas a triunfar en la vida, porque siempre tú tienes ideas optimistas, verdaderamente. Entonces, para mí, la formación es como, es una urgencia, no es simplemente ni siquiera un gusto, es una urgencia. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas, tú transmites ideas, y las ideas lo que hace es que la persona cambie, y le ayuda a cambiar la mentalidad. Entonces, en ese sentido, para mí, ahora, cuando termine, que por primera vez voy a hacer también como que lo que uno quisiera, y le gusta hacer, porque siempre he estado aparejado, ¿verdad? Con todos los puestos que he tenido. Pues entonces, no solo le invitaron el mérito, sino también muchas cadenas, podría así decirse. No, yo no diría tampoco, porque son cosas que uno acepta, y cuando tú aceptas, y además todo está en función también de lo que me gusta. Pero me refiero ahora, ahora ya quedaré un poco para uno hacer, ya en cierto modo, lo que yo creo que puedo seguir haciendo en la iglesia, y para mí me voy a dedicar a la formación. Así que ustedes dos no se me alejen. No, claro que no. Lo vamos a necesitar muchísimo. Así es, cuente siempre con nosotros. Porque el país es de nosotros. Aquí se empezó un proceso, que va medio lento, y la gente a veces se desespera. El mismo 4% que se le dio la educación, y que se comenzó a implementar. Entonces, señores, eso no es de un día para otro. El crecimiento humano, por ejemplo, no se da de un día para otro. Nueve meses en el vientre materno. Después la inutilidad de la primera infancia, cinco años, seis años, siete años, una mamá ahí bregando con el muchacho. Después viene la pubertad, después la adolescencia, después la primera juventud, segunda, etc. El proceso educativo, se verán los frutos, si se sigue implementando, cayendo y levantándose, dentro de 15 o 20 años. Pero todos tenemos que contribuir. Pero, si no se enfoca, y en eso yo también tengo mi contribución, cada vez que puedo, con las autoridades educativas, hay que ir a la base. ¿Y la base cuál es? La familia. Entonces, la educación familiar, ahí empieza verdaderamente, la verdadera educación. Sin esa educación, la otra no funciona. Porque en la familia, recordemos, ya ustedes me han oído muchísimas veces, la familia donde se desarrollan, crecen, se germinan, los grandes valores, el respeto, el amor, la solidaridad, el servicio, la honradez, el espíritu de trabajo, es en la familia. Entonces, si la familia, ese muchacho no tiene, lo que debe recibir la familia, el acogimiento, el cariño, la cercanía, la acorrección de un papá y una mamá, queda gacho. ¿Por qué tenemos esta desgracia en esta sociedad dominicana? Con tantos muchachos en delincuencia y ahora aumenta también hasta la misma pandemia porque los muchachos no le ponen caso a nada, a nada, busca ver qué familia tienen y qué padres tienen en un país donde hay más de dos millones de madres solteras. Y esos muchachos quedan, podemos decir, como el evento, sin una formación, sin una corrección de un papá y una mamá. Entonces, para mí, mi trabajo primero será siempre la formación y concretamente mi amor número uno será trabajar con la familia. Monseñor, una preguntita, Víctor, aquí a Monseñor, como nos ha estado hablando en este contexto de la educación, para nadie es un secreto y es bien conocido para nosotros que usted es un apasionado escritor, por así llamarle, y ha tenido ya varios libros que algunos he tenido la oportunidad de leer. ¿Viene algún otro libro, alguna otra publicación o también eso está dentro de sus planes, dedicarse un poco más a la escritura? Naturalmente, que uno lleva dos cosas, yo soy medio loco, porque usted lleva de que una diosa, y se mete también que la rectoría de una universidad, cuando una sola es demasiado. Entonces, eso, para escribir hace falta cierta paz, tranquilidad, cierto tiempo, reflexión. Y con este corre, corre que yo tengo, verdaderamente, casar con mi tiempecito de cuando en vez, me encuentro tardísimo, pero una de las cosas que yo quiero hacer es justamente terminar varias cosas que tengo ahí a medio talle. Entonces, escribir también, porque si tú escribes y una gente lee, alguna idea se le pega también, es también parte del proceso de formación. Entonces, eso quisiera también, pues, recoger muchas cosas y poder también aportar en la misma línea de la formación. Que exhorto también a la teleaudiencia que si no ha leído ese libro, o alguno de los libros de Monseñor, yo recomiendo muchísimo siempre Camino de Felicidad, que fue uno de los primeros que leí y es muy, muy, muy bueno, sobre todo. Y así es que esperamos que Monseñor pueda, pues, culminar alguno de esos proyectos que tiene y que de ellos sea, pues, alguno de esos libros también que sirven, pues, para formar siempre a nosotros, sobre todo, los laicos comprometidos de la iglesia. Monseñor, finalmente, finalmente, ¿se quedará con nosotros viviendo aquí en la zona? Pero, dice, bueno, el domingo pasado, recuerda, tiene que decir eso, un poquito más y me verán y un poquito más y no me verán. Yo no lo diría porque yo espero que el señor me dé una ñapita todavía, que no me vaya para el cielo. Pero, donde uno deja parte de su vida, no se puede ir. Yo aquí tengo nueve años, además, lo que tuve antes también, Macorri, es parte mía. Entonces, en ese sentido, no me voy. Y que como usted no decía, no deja de ser obispo de la diócesis. Por eso, sí, entonces, en un plan de formación, yo lo que uso es un poquito más amplio. Estaré en Macorri, estaré en La Vega, estaré en Santiago, estaré en San Juan de la Maguana, lo que sea. Pero sí, yo quiero hacer un centro de formación. Naturalmente, que yo creo que una de las cosas más importantes es sentido común. El sentido común indica también que una vez que fue de Sintales, yo no podré interferir, no voy a interferir ni siquiera, como decía Peña Gómez, con un pétalo de una rosa, no se le debe dar a una mujer. Entonces, yo no voy a interferir para nada porque ya es el obispo. No tengo por qué meterme ni que venga nadie a decirme absolutamente nada. Ahora, eso nos quita también que yo no pueda colaborar también, sentándome, ayudándole, porque se trata de la iglesia. Ese elemento es lo que debemos tener presente, que la iglesia, recordemos, es un instrumento del reino de Dios y todo lo que uno pueda hacer por el reino de Dios debe hacerlo donde quiera que esté. Entonces, en esa conciencia, por supuesto, también me quedo y me voy porque seguiré trabajando para que la gente entre en contexto con la envergadura de la diócesis, ¿verdad? ¿Cuántas parroquias tiene la diócesis de San Francisco de Macorís y cuántos sacerdotes hay? Pues para que la teleaudiencia se haga una idea del trabajo que usted ha tenido que realizar en toda la diócesis y pues del que le tocará también al padre Alfredo. Sí, esta diócesis es bastante grande. Son tres provincias, provincia Duarte, provincia María Trinidad Sánchez y Samaná. Son 48 parroquias y al mismo tiempo tiene 74 sacerdotes entre dioses sanos y religiosos. Y Freddy va a ser dichoso porque tiene ahí a la puerta ya un grupito que hay tres que van a cuatro teologías, hay uno que ya es diácono, lo voy a ordenar ahora el 26 de junio para ya no dejarle esa tarea a Freddy. Entonces, en ese centro la diócesis es una diócesis muy dinámica, con muchas complicaciones, complicaciones porque son tres estancias. Nago es muy diferente a Macorín y Samaná. Y Samaná también, pero es una diócesis con gente muy, pero muy buena. ¿Se creó alguna parroquia de esta que usted no mencionó durante su... No, no, porque yo soy de lo que creo que usted no puede crear parroquia para complicar la vida también a los sacerdotes. Prefiero que una parroquia un poquito más grande, pero con dos sacerdotes que la tiendan mejor. Porque en el momento que tú creas una parroquia ya tiene que montarle una estructura y entonces eso le va a complicar muchísimo la vida también a los sacerdotes por supuesto. Monseñor, gracias, gracias del alma ¿verdad? por aceptar esta invitación, darnos el honor de compartir con nosotros sobre todo en esta etapa ya cuando usted está pues entregando ¿verdad? lo que es el obispado, pero se queda con nosotros y poniendo de manifiesto, permitiendo que nosotros como laicos, como dioses sanos, como católicos nos sigamos alimentando de esa experiencia y esa calidad que tiene usted como un formador a carta cabal. De verdad que le deseamos, le seguimos deseando todo el éxito del mundo y que papá Dios nos lo deje mucho tiempo con nosotros para seguir aprovechando esa sapiencia que él mismo le ha dado. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, solamente quisiera decirle que acojan a Freddy con todo el cariño como ustedes son amigos de él también, y a toda la feligracía y los hombres y mujeres de buena voluntad de esta región, de esta diócesis, que tienen ahí un nuevo obispo maravillosísimo, que lo acojan, que, y acogerlo significa no es que lo saluden con cariño, sino también que se comprometan también con la evangelización y a cambiar lo que tengamos que cambiar, porque el país, la diócesis, es de todos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena y espero que ustedes también no me voten después. No, lo dichoso hemos sido nosotros de, pues la diócesis de San Francisco de Macorís ha sido bendecida con su obispado, con su tiempo que estuvo acá con nosotros y pues también con, ahora con el padre Freddy también un sacerdote como usted especificada, muy bien preparado, así es que la diócesis desde allá ha seguido ganando y pues lo seguimos teniendo a usted, que ahora pues con más fe pues esperemos que siga trabajando, formando y evangelizando, así es que Monseñor le deseamos mucha salud y vida para que pues siga con este camino de evangelización y poderlo tener con nosotros muchos, muchos años más, así es que de nuevo reiterada las gracias por compartir con nosotros en este espacio y también gracias por siempre trabajar con nosotros los jóvenes y dejarnos siempre ese poquito de formación y de evangelización. Gracias Monseñor por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Monseñor Fausto Mejía Vallejo, obispo de la estadiocesis de San Francisco de Macoría, estuvo con nosotros en el día de hoy en esta que es la entrevista VIP de Contacto Diario, así que vamos a la pausa, de regreso venimos con nuestro compañero de cada jueves a hablar de política a otro nivel con Ramón Antigua Brita, así que no le cambio que en breve regresamos.